Este es un video como especial porque voy a comenzar a hacer el Como que los intentos de mi maquillaje que voy a realizar para la boda Sé que yo quiero hacer el maquillaje y también sé que quiero utilizar como tonos rosas, nudes, mauves, cosas así Entonces la primer paleta que voy a utilizar es esta de la marca de Cream Color Tiene sombras muy bonitas como ustedes pueden ver ahí Y la verdad es que no se siente que la onda de los tonos en medio son los que me van a servir perfecto para el look que yo quiero conseguir Les voy a ir mostrando como los tonos que voy a estar utilizando porque no tienen nombre Y voy a comenzar con un pincel para difuminar Voy a tomar este tono de aquí Es como un tono rosa, muy muy bonito Ya tengo como si pudieron dar cuenta todo mi maquillaje hecho No sé si ahí se puede apreciar un poco mejor el tono La verdad es que me gustó mucho Sí es algo muy similar a lo que quiero Voy a tomar ahora sí este tono que les había dicho Como para dar un poquito más de profundidad Solamente en esta zona En esa zona nada más Ahora voy a pasar con un tono un poquito más oscuro Que es este tono de acá Este me da un poco de miedo porque se ve un tanto más rojo Pero pues ni modo, me voy a aventar a utilizar ese Voy a tomar ahora un tono todavía más chocolate Que es este que está aquí Ya es de los tonos más oscuros Después de este solo queda un tono que se ve todavía más chocolate que el otro Y lo voy a aplicar en la esquina Con otro pincel para difuminar voy a hacer el trabajo Se difuminan muy rápido las sombras Eso me gusta mucho Bueno, yo necesito que el tono se vea muchísimo más pesado Entonces voy a tomar el tono más oscuro de la paleta Me gusta bastante Espero que se alcance a ver la intensidad Porque siento que aquí hay mucha luz Voy a seguir como intensificando un poquito Y ahorita regreso Y bueno chicas, pues ya terminé Este es el look como se ve al final Le agregué un poquitito de negro de la paleta de Tarte Porque es el tono que se me hace más negro de todos los negros que tengo Y ahora sí voy a ir con la parte inferior de mis pestañas Y lo primero que voy a hacer es Con este pincel como de lápiz que utilicé Voy solamente a pasarlo en la parte de abajo de mi maquillaje Vean ¿Ya vieron cómo? Porque este pincel tiene restos de lo que utilicé arriba de los tonos oscuros Y no quiero utilizar más tono Porque se va a ver como diferente O sea, más bien se va a ver como muy intenso Pues cuando lo empiece a aplicar Entonces dije, no, mejor así La verdad es que sí siento que podría ser una buena opción Y bueno, no voy a hacer delineado Porque sinceramente para el maquillaje de mi boda No quiero delineado Entonces ahora solo voy a aplicar el producto en esta zona de acá En esa zona yo quiero un tono con brillos o algo así Y voy a estar utilizando este producto de la marca de G-Cat Beauty Tengo un pincel más De hecho el día de hoy estuve pues probando los pinceles de Face Secrets Estos que compré así un buen de tiempo Y como tengo otros abiertos la verdad No quería probarlos pero me gustaron muchísimo Y voy a aplicar este de G-Cat Beauty en esta zona de aquí Este tono de acá Este Con el dedo Y lo voy a aplicar así a toquecitos Vale Esta parte de aquí está hecha con el tono dorado Y esta de aquí con el tono plateado Ninguna me acaba de convencer La verdad es que No me gusta mucho ninguna de las dos Este tono ya me gusta un poco Lo único que hice fue Aplicar encima de esos tonos Este tono de hasta acá Que hace que se vea un poquito más como Saben Más oscurito Entonces siento que lo más probable Es que si utilizo esta paleta Lo único que tendría que hacer es Utilizar un tono diferente acá Porque este Aún este Ya se me hace como muy oscuro Para lo que yo quiero En esa zona Y voy a ir a ponerme Unas pestañas postizas Y ahorita las voy Entonces Voy a aplicar este De De abón Pero solamente En esta parte de acá Ahora Una cosa muy importante Que me faltó Al inicio del maquillaje Fue ponerme este Tono Que se pone abajo De la ceja Y eso lo voy a hacer En este momento Y díganme ustedes Cómo se ve A mí Me encantó Y voy a aplicar El dorado El dorado Yo creo que me va a dar Menos problema A mí la verdad es que Me encantó Me encantó El maquillaje Me encantó Se los juro que O sea No pensé que quedara Tan bonito esto Y ahora Voy a aplicar Mi iluminador Voy a utilizar La paleta De Jades Que es la paleta Que les mostré En un video pasado Creo Este Y bueno Aquí está la paleta Ya lo utilicé Me encantaron Los tonos Todos Están súper bonitos Y voy a utilizar Por ejemplo Aura No Pink cielo No Snow dust Ay es que no sé Voy a utilizar Snow dust Lo mejor que pueden hacer Es utilizarla Antes de poner la base Y todo eso Porque En verdad Es un relajo Esto Y voy a utilizar Osh De tono De mi labial Bueno Voy a utilizar Este tono Que ustedes saben Que he utilizado Mucho tiempo Y que me encanta Es el Precious De los Amoremate De Milani Y Ya previamente Apliqué un poco De iluminador Ay es que yo soy Exagerada Como ven A mi me gustó Muchísimo Espero que a ustedes También les haya gustado Igual que a mi Este es como El primer video Que voy a hacer Acerca del maquillaje Que voy a estar Utilizando en la boda Ya me mandé A pedir una paleta Solo que estoy Esperando A que me llegue Porque Pues No tiene Mucho tiempo Que salió Ya me llegó Otra paleta Que también No tiene tiempo Que salió Pero ya Ya está aquí Conmigo De hecho Es la que les enseñé En el video anterior Con esa También pienso Hacer un Prospecto De maquillaje Para mi boda Pero La verdad es que Esta paleta No me desagrada Para nada Y bueno Chicas Pues déjenme saber En los comentarios Si les ha gustado Este video Yo la verdad es que Estoy muy emocionada Por el resultado La verdad es que Es una paleta Muy económica Y que yo no pensé Que me fuera a ir También con ella Vean Estuvo súper barata Menos de 80 pesos Y a mi me encantó Así que bueno Pues déjenme sus comentarios Aquí abajito En la caja Destinada a ellos Yo les voy a dejar La información De los productos Que estuve utilizando En mi rostro En la caja de información Ya saben que ya las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye Bye